El secadero era un sitio que se ha ido haciendo poco a poco y la verdad era muy importante darle esa vistosidad de la que hoy podemos presumir y de la que hoy desde luego presumen sus vecinos. Porque es un espacio que por cualquier rincón que te encuentras el rincón está saneado, está arreglado y está desentado como debe de ser y desde luego eso se ha conseguido aquí más que obras de estructura han sido obras de espacios libres que es muy importante y aquí en Soto Colorado pues este era básico para ver un compromiso que teníamos y aquí estamos ya con el cacís prácticamente terminado. Este parque ya existía una parte de él que es la parte derecha que es una zona infantil para el disfrute de los más pequeños y la idea es complementarlo con un espacio para el disfrute de la familia en su conjunto. Va a ir acompañado de unas mesas de picnic para las madres para que podamos merendar aquí en este espacio que además habitualmente acompaña al tiempo para que los más pequeños puedan jugar y disfrutar al aire libre y también al fondo podremos ver una fuente que llevará un mosaico que ya están preparando además de distintas actuaciones que se van a hacer en el pavimento para el juego y disfrute de los más pequeños. Bueno aquí en el colegio es invertir en educación como podéis ver pues fíjate lo que hemos ganado prácticamente desde donde estoy yo hasta allí es una parcela del ayuntamiento donde la hemos incluido en el colegio para que se sirvan de ello. La pérgola era muy necesario porque bueno la necesidad de tener algún tipo de sombra para el colegio y también bueno nos encontramos que durante el verano tenemos la escuela de verano y bueno para hacer cosas al aire libre también teníamos que contar con algo techado. Y bueno nos pareció que la idea en global era fantástica y nos servía pues para dos cosas para los niños pues tener su sombra cuando hagan uso de este patio cuando se termine y también pues para la escuela de verano que también nos venía muy bien. Bueno pues ahora estamos en el edificio de la Casa de la Juventud una obra prioritaria para este equipo de gobierno además era un compromiso que adquiríamos con los ciudadanos en nuestro programa electoral en las pasadas elecciones municipales y la verdad que es una obra importantísima para todos los vecinos de aquí que va a significar pues el que se puedan prestar más servicios aún de los que se están prestando no sólo para los jóvenes sino para otros colectivos como va a ser una sala multiuso que se va a crear en este edificio, la biblioteca que se va a albergar también y algo muy novedoso que es el aula de música para empezar a impartir clases de música aquí en el secadero.